W-W-W-Y-S-W Uh, malice y sabor de mi pueblo Pa' las que hacen pilates, ni negres chocolate Vengo del sur No te pongas pa' llevar porque te pego Dile al bro de que le saque Que voy en derrape, ay La línea anda suelta Hay una luz, todo el mundo alerta Tell them, si se fueron, no hay vuelta Te hago sentir en cámara lenta Mis pasos van seguros de espacio Tú me ves aquí, pero voy por el espacio No hay nada más rico que duermas en mis brazos Mande botín y rota el vaso Tengo la huella del mundo en mi bota Ando muy crecido y se me nota Because everybody's dancing Because I feel like I'm flying Tengo la huella del mundo en mi bota Ando muy crecido y se me nota Because everybody's dancing Because I feel like I'm flying Uh, malice y sabor de mi pueblo Pa' las que hacen pilates, ni negres chocolate Tengo del sur No te pongas pa' llevar porque te pego Dile al bro de que le saque Que voy en derrape, ay Llámate a los perros que no traigan Coca-Cola Hoy se beben y las evas se llegan solas Siente el olorcito y empieza a mover la cola Sola, I like it, que chimba, me mola Pierdo el control Quiere jugar conmigo pero yo la voleo como voleibol No como sushi, pero te juro me como su rol Pierdo el control La línea anda suelta Hay una luz, todo el mundo alerta Tenden, si se fueron, no hay vuelta Te hago sentir en cámara lenta Mis pasos van seguros despacio Tú me ves aquí pero voy por el espacio No hay nada más rico que duermas en mis brazos Más de botín y rota el vaso Tengo las huellas del mundo en mis botas Ando muy crecido y se me nota Because everybody's dancing Because I feel like I'm flying Tengo las huellas del mundo en mis botas Ando muy crecido y se me nota Because everybody's dancing Because I feel like I'm flying Mi pasos van seguros despacio Tú me ves aquí pero voy por el espacio